La Copa América Femenina 2022 es la novena edición de este torneo y en esta ocasión se lleva a cabo en Colombia. Lo que destaca de este campeonato es que se otorgará tres cupos directos y dos repechajes al Mundial Femenino 2023. Recordemos que todo el evento es organizado por la Conmebol. Día de sorteo. Día donde la selección peruana femenina conocería a sus rivales. La selección estaría en el grupo B junto con Argentina, Uruguay, Venezuela y la actual campeona Brasil. Grupo difícil para la selección, pero el análisis del técnico Conrad Flores y su comando técnico nos harían dar un buen papel en la Copa. ¿Verdad? La Federación Peruana del Fútbol daba a conocer la lista preliminar de la selección femenina para los amistosos contra la selección mexicana y para la Copa América. Se incorporaban rostros nuevos a la selección, mientras que las demás seguían entrenando en espera saber quiénes irían a México para los partidos amistosos. 21 convocadas para los partidos contra la selección femenina mexicana y acá hago un paréntesis para una llamada de atención a la Federación. ¿Cómo es posible que no se tomen el tiempo para conseguir una buena cámara para nuestras seleccionadas? No creo que no haya presupuesto. ¿Verdad? Ya en tierras aztecas, las seleccionadas cayeron en sus dos partidos contra México. Previa preparación para la Copa América que estaba a la vuelta de la esquina. El técnico Conrad Flores, en su primera experiencia en un torneo internacional, debía plantear y hacer un exhaustivo análisis para no pasar por lo mismo. El torneo ya estaba por empezar, pero aún no conocíamos a las 23 convocadas. Debe haber sido complicado el análisis. Un día antes de comenzar la Copa América, el técnico Conrad Flores anunció la convocatoria y el porqué de algunas ausencias. Y sobre todo, el análisis hecho en los partidos de México y en los próximos partidos. La selección está completa. La selección está lista. La Copa América comenzó el 8 de julio. Sin embargo, las seleccionadas descansarían en la primera fecha, llegando a Colombia al día siguiente. Mientras que el técnico Flores analizaba a sus oponentes, las futbolistas entrenarían bajo la lluvia. Debut de Perú en la Copa América. Debut contra la selección de Argentina, que venía de caer contra Brasil. Debut con derrota. La selección cayó 4 a 0. Tocaba enfrentar a Venezuela, que venía de ganar por la mínima diferencia a Uruguay. Perú tenía que ganar, si no las chances de clasificar al mundial serían bajas. Y lamentablemente, la selección cayó 2 a 0. Teniendo un récord negativo, son 16 partidos que no puede ganar en la Copa América femenina. La última vez fue en el año 2006, donde remontó un partido contra Bolivia. A la selección le restan 2 partidos, Uruguay y Brasil. Las uruguayas también han perdido sus partidos. Si Perú llegase a ganar y quisiera aspirar al repechaje, deberá pasar por las brasileñas. Honestamente, veo muy difícil una victoria ante las actuales campeonas. Pero quien sabe, el fútbol puede ser impredecible. Como lo dije antes, seguiré alentando. Y me quedo con el hinchaje, que viajó hasta Colombia para ver a nuestras futbolistas. Sin embargo, las críticas a la selección también son bienvenidas. ¿Acaso es el técnico el problema? ¿También habrá la denominada argolla en la selección de mujeres? No lo sé, pero con esta gestión, cualquier cosa puede pasar. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Me ayudarías mucho. No me pienso bajar del bus de la selección, en donde algunos hinchas se suben cuando creen conveniente. No dejemos de apoyar al fútbol femenino. Acompáñame para la siguiente parte y nos vemos en el próximo partido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video